Roberto Valdrete Forteza es una plataforma de crowd factoring une a inversionistas y empresas que desean vender sus facturas por cobrar Soy una empresa, le vendo a un supermercado 10 mil dólares, pero el supermercado me va a pagar en 6 meses Yo puedo ingresar a Forteza y vender esa cuenta por cobrar el día de hoy y un inversionista que tiene el capital y el dinero puede esperar los 6 meses y tener un retorno positivo El modelo de Forteza te permite participar desde 50 dólares de forma fraccionaria en una factura Nosotros estamos regulados bajo la Superintendencia de Bancos de Panamá y la UAF, Unidad de Análisis Financiero Sencillo, ingresas a la plataforma, te registras, completas la debida diligencia Al ser aprobada podrás hacer una transferencia a Forteza el cual lo acreditará tu usuario en la plataforma de Forteza permitiéndote invertir en cualquier oportunidad que desees lo pueden encontrar en Forteza.com con S y Z al final